Hola muy buenas como a todos chales aquí está Pauli y hoy comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost como me tenéis acostumbrado estos días Y bueno esto es una partida en que hago unas 60 bajas si no me equivoco por ahí, bueno me cago en mi cachico, sigo el chucho en el último momento pero me voy a matar Pero precisamente vengo a hablaros de eso que son las mejores rachas de bajas de asalto o rachas de puntos de asalto o como lo queráis llamar Del Call of Duty Ghost, voy a hablarla, a analizarla, bueno la verdad es que tengo una idea bastante clara la verdad Pero ahora a medida que hable en el gameplay que os recomiendo que vayáis entero porque es una partida muy buena jugando con la AK-12 Que es un arma que me gusta muchísimo, esta y la Honey Badger son mis almas preferidas y no, no, por detrás Pablo, por detrás que están reapareciendo por el detrás Bueno, al final me salvaron porque lo mató un compañero, pero bueno y fijaos aquí veo esta cosita que me la cargo La verdad es que siempre recomiendo mejor destruir las cosas con cuchillos, los sadcoms porque te los cargas mucho más fácil Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, bueno es un gameplay con la AK-12 con silenciador y empuñadura que la tengo Que así es perfecta esta arma y porque fijaos, fijaos que nivel, o sea es que se desvía menos que yo que sé, es una pasada Este y la Honey Badger son las mejores armas del juego para mi sin ninguna duda por lo menos de momento Pero vamos, yo creo que fijo, estas dos son las mejores Bueno, las rachas como estáis viendo tengo mi chucho, mi perro guardián, tengo el Vulture y también tengo el ataque Odin Yo creo que estas tres son las tres mejores rachas porque bueno, primero hablemos, oye Odin quiero decir Loki Yo creo que Loki es simple, bueno fijaos que gorrino, me mato por el lado Y al final tengo que capturar bastante, no me acuerdo si la partida la llegamos a ganar, pienso que si, este me asustó un poco porque me puse super bizco y fallé Bueno, yo he elegido la racha de Loki porque al ser la racha de más puntos que necesitas 15 Es, quiere decir que es una racha digamos importante, no, es una racha que si tiene que valer 15 puntos es por algo Y efectivamente ahora que ya la he sacado por lo menos ya 10 veces yo creo que se me da bastante mejor utilizarla Aún tengo que pillarle el truco a disparar los misiles porque realmente no sé que pasa que a veces les disparo los misiles Y me caen un poco más atrás de lo que yo estoy pensando o quizás es que yo le doy al botón y tardan un poco Entonces luego muevo yo el joystick y me echo un poco para adelante entonces el misil pack atrás No sé que historias pasa, pero sé que a veces me falla un poco la puntería Pero es una racha que me gusta mucho porque entre que tiras paquetes de ayuda para tus compañeros que van a ayudar Y si no pues al reaparecer los recoges tú Porque lo que suelo hacer es tirar el último paquete de ayuda donde estoy yo tumbado en el suelo A no ser que me hayan matado pero normalmente no me matan Suelo tirar el paquete de ayuda al lado de mí porque así por lo menos me llevo yo un paquete de ayuda Y los otros que bueno, bueno el cuchillazo al pecho Y va así por lo menos que mis compañeros se lleven algún paquetito de ayuda también Luego Jugordon ya sabéis que con la metralleta pesada que tiene es muy muy buena Y fijaos es que me estoy haciendo una racha increíble Que yo creo que esto se merece like por favor que es un momentito Solamente le tenéis que dar click y yo ya estoy muy feliz Y aparte también tiene los dos misiles como ya sabéis que he explicado en otros comentarios Que gorrino este me mató en el último momento Pero como digo tiene los dos misiles el más pequeño y el más grande Que la verdad es que van muy bien y yo creo que a lo mejor 10 bajas te las puedes sacar con el Loki O sea te puedes conseguir 10 bajas con Loki Bueno digamos entre 5 y 10 mejor dicho Dependiendo de como esté fino en ese momento Y claro eso también depende del mapa Por ejemplo este mapa viene perfecto porque es un mapa que tiene pocos edificios para esconderse Por lo tanto viene bastante bien utilizar la racha Loki en este mapa Y luego hablando ya de las otras dos que tengo que es el perro guardián y el vulture Bueno podríamos argumentar ¿no? Entre elegir el vulture y el hind el de ataque Bueno ya cuantos chuchos me habréis sacado en esta partida Y al final es que lo tengo que guardar porque es que no me dan abasto Pero el vulture lo he elegido porque la verdad es que me gusta mucho Porque la verdad es que como veis en algún momento en esta partida me ha ayudado a salvarme Creo que me ha salvado un par de veces Y eso es porque la verdad es que va muy bien Aunque tiene un tiempo limitado no es como el perro que es hasta que lo maten El vulture tiene un tiempo limitado que no sé si puede ser un minuto o así Fijaos aquí si este no me hubiese visto porque la verdad es que se había metido dentro de la habitación Y me podría haber matado pero se ve que estaba distraído con otro compañero mío Pero veis ahí por ejemplo si se hubiese dado la vuelta y me hubiese intentado disparar El vulture se lo habría cargado O vulture como lo queráis llamar pero en realidad se dice vulture porque es en inglés lógicamente Entonces es una racha que protege mucho y aparte si ya vas de paso con el perro Digamos que tienes una doble protección Bueno aquí intento silbar al perrico pero no puedo salir Tienes una doble protección Aquí por ejemplo yo a este no lo conseguí matar Mi perro me la ayuda A veces tú te quedas quieto y los perros Si ves que tu perro ladra es porque está el enemigo cercano Por lo tanto yo creo que son unas rachas que aparte de que te pueden proteger mucho Pues ayudan, ayudan y matan Entonces yo creo que las recomiendo Si de todas maneras el vulture no os llama la atención y no nos llega a encantar Pues podéis probar por el hind Porque el hind aparte de tener sus misiles que caen del techo Digamos que los deja caer También tiene su metralleta Solo que no está en común Aquí como veis está mi titán disparando Yo aquí intentando cargármelos Como veis ya llevo 3 o 4 bajas No sé He tirado el paquete de ayuda que es un hind que justo se ha caído ahí Y yo aquí intentando matarlos por el hueco Como veis esto es lo que os estaba comentando que me cuesta Al final me lo han robado y todo el helicóptero Como veis yo estoy aquí intentando meterle los misiles Pero a veces no sé que pasa que no los mato Yo que sé lo que pasa hasta que no vea a alguien que tire un Loki Desde mientras yo esté en tierra firme No voy a saber lo que pasa Y también me mataron Me encontraron detrás de las escaleras y me mataron Lo que fue una pena Pero bueno aquí yo como veis intentando con mis misiles Y digo bueno mira veis Aquí al final me los cargué Me eché un poco para adelante y un poco para atrás Me los cargué a los dos No se llevaron ni el centinela Y ahí es cuando me caza Me cazó el enemigo ahí Y no lo pude matar Y mi compañero no pudo salvarme a tiempo Pero bueno me saqué bastantes bajas con la racha esta Y aparte mi Jugurnaut como veis ya acaba Las dos últimas bajas que he hecho las ha hecho mi tirán Que tiene la metralleta pesada Entonces yo creo que es una racha que vale mucho la pena Loki Y las otras dos El Bulchur y los perros Yo creo que vienen para el pelo y además te ayudan No necesitan muchas bajas Como veis yo tengo línea dura Por lo tanto solamente necesito cuatro bajas Para conseguir el perro que es bastante fácil Ya os digo el perro me gusta mucho Porque es divertido Te ayuda incluso a veces también ayuda a distraer Porque a veces los enemigos te ven a ti sin que tú les veas O no Pero te pillan Y se ponen Bueno aquí me roba el centinela Malditos marranos Y en vez de dispararte a ti Te disparan al perro Aunque te lo maten Por lo menos a ti da tiempo a matar al enemigo muchas veces Y eso te da una ventaja estratégica Que a parte te ayuda a seguir con la racha Y por lo tanto no mueres Y si no pues vuelves a conseguir al poco tiempo un perro Que como veis fijaos aquí Yo es que me estoy haciendo una racha Me hice aquí una buena partida Este lo que hace con el Satcom La verdad es que me mueve muy bien Y es eso Y el Vulture como os digo Aunque es bueno Es fácil de destruir Pero mata mucho Y yo pienso que son las mejores rachas Si no son estas Yo que se Quizás a lo mejor en un tiempo Cambie de opinión Pero yo creo que estas son muy buenas Y si no os llega a gustar la racha Loki Por lo que sea Pues quizás podéis cambiar el Loki Y podéis elegir el Vulture Que son de 10 bajas Que también mata bastante Si os quedáis quietos en un sitio Aquí intenté acuchillar al centinela Pero dije mira Paso porque me van a cazar por detrás Y paso y lo dejo mejor ahí tirado Y si no El Maniac O el Juggernaut de asalto Que os lo podéis poner vosotros Que aunque no he subido todavía ningún gameplay con él Dentro de poco jugaré Y me lo compraré Para subir un gameplay Y a ver que tal va el Juggernaut Que yo creo que será bastante bueno Pero es que lo que no me gustan De los Juggernauts Es que no te lo puedes quitar Hasta que te maten Y tampoco te cuentan esas rachas Para el KEM O para tu siguiente racha Entonces Yo creo que estas tres Que os he comentado Son las mejores de momento En mi opinión Así que bueno Espero que las probéis He hablado acerca de estas mejores rachas de asalto Porque me lo habéis pedido También hablaré de las mejores rachas de ayuda Si es que no No lo he hecho ya todavía Hablaré de las mejores rachas de ayuda Y de especialista Aunque cuando he hecho Las desbloqueo un poco más Así que chavales El Dog gameplay Está a punto de terminar 60 bajas con la AK-12 Con las tres mejores rachas de asalto Recordad ese me gusta 200 por favor Os lo pido Por favor 200 yo creo que podéis llegar Ya me lo habéis demostrado Y un solo dos Cuidaos Y hasta luego